Puse muchos años de esperar, de pensarlo y también de corregirlo con quienes fueron mis maestros en el arte literario. Son historias de mujeres, mujeres que conocí, algunas mujeres de mi familia, de mi sistema, y fui a... no son cuentos, son narraciones porque son fragmentos de la vida de estas mujeres que vivieron, que existieron, y es desde 1890 al 2020, cuando se aprueba la ley del aborto. Tiene un hilo conductor que es, en 1890, el nacimiento de una niña con la tensión del parto en esa época, y termina con el anuncio de que voy a ser abuela en el 2017, esperando a mi nieta, y esta mujercita que llega a mi sistema también llega con este nuevo alcance de la ley del aborto y de todas esas luchas que hubo anteriores. Entonces, el libro lleva como una cronología. Hay una historia de una mujer víctima de la trata, hay una historia, un fragmento de la vida de una mujer de pueblos originarios, hay mujeres más liberadas, hay mujeres... y está mezcladito también con poesía. Me gusta también la poesía, incursiono en esa parte de la literatura. Y bueno, las pinturas que están dentro del libro son pinturas mías. Y la tapa también. Y la tapa también, sí. La tapa está pensada en esta historia de la mujer de pueblos originarios que relato en el libro. Y las cucharas, que también hay un texto que se llama Las Cucharas, las hice en el 2015, cuando vine a vivir a Torkins, para un día de la mujer, porque me gusta mucho soldar. Soldar con soplete y alpaca es un hobby para mí. Así como me gusta tejer, a veces estoy honda metal y voy con el soplete. Y bueno, pensando en las mujeres de la fábrica, que en el siglo XIX habían quemado por una huelga, y tenía esas cucharas de alpaca, pensé cuántas veces las mujeres usaban la cuchara para alimentar un bebé, un enfermo, un anciano. La vinculé mucho al género, la cuchara. Entonces le hice rostros, rostros de mujeres. Y las 12 cucharas tienen rostros de mujeres, que bueno, yo veo rostros de mujeres, con papel mallé, con lana, con hilos. Y bueno, las llevo. Y hay para ellas, para las cucharas, un relato también en el libro. Porque me parecen vinculadas al género. ¿Cuántas páginas de la vida, en definitiva, plasmadas en el libro? Sí, en realidad es un libro que tiene mucho sentimiento para mí. Tiene mucha carga afectiva. Porque todas estas historias, en algunas participé yo, por ejemplo en La Mujer Clown, que lo soy, soy payamédica. En otras hablo de una amiga, que fue María Clara Ciocchini en Bahía Blanca. Entonces son historias que me rozan mucho. Y en otras son de mis ancestras, directamente de mi familia. Y otras, bueno, de la vida. Entonces sentí mucho respeto al hacerlo. Y ese fue el proceso que tuve de tantos años. Lo empecé primero como una novela de mujeres, pero había que ser García Márquez para que te salga linda. Así que fui cortando y recortando, hasta que me di cuenta que en realidad lo que yo tenía eran fragmentos de vida. Y los quería compartir. Además vos me decías, bueno, yo no soy escritora, pero digamos el rodaje ese de las distintas etapas de tu vida, como profesional, en fin, como ser humano, todo ha servido para plasmar. La escritura me acompaña por eso justamente, por mi profesión. Era una manera, así como soldar y como tejer y como tantas actividades, mi profesión es la terapia ocupacional. Mucho contacto directo con las personas y con la intimidad de las personas. Y necesitaba siempre una descarga, un cable a tierra. Escribo desde el año 2008, donde digo que el taller literario me rescató de un momento fuerte en mi vida. Así que escribo, escribo siempre. No estaba en mis planes por miedo, uno siempre que escribe piensa quién lo leerá, quién le gustará. Y la verdad que este libro me dio tantas emociones, tantas sorpresas, que aliento a todo el mundo para que escriba, para que se anime. Más allá de que uno a veces lo mire después y o podría haber sido mejor. Pero soltarlo para que viaje, es maravilloso lo que se recibe. Después de todo lo que incorporaste dentro de este libro, después del esfuerzo que significa escribir, ensamblar y todo un montón de cosas, cuando lo tuviste en tus manos, ¿cuál fue esa sensación? Mucha emoción, porque lo hice en la editorial Prosa de Buenos Aires y lo fuimos a buscar, porque no tenían transporte que llegara a Torkins. Así que cuando me dieron la caja con los libros no lo podía creer. Fue mucha emoción. Fue post-pandemia y también en ese momento uno piensa, lo publico, quedará ahí todo lo que vivimos en ese encierro. Fue lo que me dio el impulso de publicarlo. Y después soltarlo, para que estas mujeres y estas historias vuelen. Y también tengo que decirlo, la inversión, la inversión económica que uno hace cuando toma una decisión así, es postergar a veces unas vacaciones, un viaje, un gusto, pero la verdad que ahora digo que valió la pena. ¿Dónde encontramos el libro? Acá en la biblioteca va a quedar uno y después la venta es particular. Yo lo tengo en casa, están mis datos, está el correo. Estuvo en algunas librerías, pero como te contaba, en las librerías, al no ser un autor conocido, queda, queda y queda y queda. Y yo la verdad que el esfuerzo fue muy grande y necesitaba que se moviera el libro. Entonces lo llevo a ferias del libro, lo he llevado a eventos, en muestras, estuve en La Plata, bueno, en varios lugares. Y me acompañan los músicos en la presentación y en otros momentos he estado sola también. Bueno, nombrame a los músicos, porque... Sí, en realidad somos cuatro. Mi pareja, José Melo, me acompaña haciendo la cronología. Él va diciendo los años, que tienen que ver con los relatos. En 1890, el nacimiento que te contaba y así va dando cada tantos años, nombrando mujeres famosas de la historia. La cronología está a cargo de José y los músicos son Guillermo Averasturi y Sonia Tomassini, de Bahía Blanca. No los conocía, los convoqué para la música, de musicalizar los relatos que yo hacía. Y realmente fue un encuentro de almas, porque ellos entendieron perfectamente lo que yo quería y los temas es como que vienen como anillo al dedo. Como si supieran. Sí, fue hermoso, fue hermoso compartirlo. En dos encuentros ya teníamos elegidos los temas. Así que, hermoso, todo un regalo. Silvia, felicitaciones y gracias por regalarnos esto aquí en la biblioteca. Muchas gracias a ustedes y gracias siempre a la biblioteca por recibirme, obviamente.